Un cuento infantil No, 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 no te creí No te pude creer No te pude creer El amor que te di solamente a ti Hoy no tiene valor, solo es decepción No te pude creer No te pude creer Y al fin comprendí lo que siento por ti Rabia y decepción que me alejan de ti Tu cuento infantil me has contado tú Pero no te creí No, 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 no No te creí No, 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 no No te creí No te pude creer No te pude creer El amor que te di solamente a ti Hoy no tiene valor, solo es decepción No te pude creer No te pude creer Y al fin comprendí lo que siento por ti Rabia y decepción que me alejan de ti No, 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 no No te creí No, 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 no No te creí No te pude creer No te pude creer Y al fin comprendí lo que siento por ti Rabia y decepción que me alejan de ti No te pude creer No te pude creer Y el amor que te di solamente a ti Hoy no tiene valor, solo es decepción No te pude creer No te pude creer Tu cuento infantil me has contado tú Pero no te creí No, 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 no No te creí No, 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 no No te creí No te pude creer